El balonmano antioqueño tuvo mucho que ver con el título de Colombia en la Copa Internacional que se disputó en el sur. El proceso con los juveniles va muy bien y el balonmano antioqueño tiene como apuntarle a un futuro ciclo olímpico. Valieron la pena las experiencias en los centros americanos de Veracruz donde el fogueo fue muy muy fuerte. El título de Colombia en la Copa Continental de Balonmano Sub-21 que se realizó en Popayán tuvo un gran aporte antioqueño. Son 11 deportistas en este momento de Antioquia, son dos del Valle y un San Andresano y los tres entrenadores somos antioqueños. Colombia enfrentó a Islas Martinica, Guatemala y Canadá en primera ronda. En la final Canadá otra vez fue el rival y lo derrotó 38-33. Canadá, ese partido con Canadá no lo ganamos por tres goles y al otro día nos tocaba la final que ya fue donde pues empezamos a mirar cómo había que jugarles pues en el partido importante. Con el título Colombia será el representante de América en la final mundial del Trophy Challenger. Son los campeones de América, Asia, África, Oceanía, Europa entonces pues es mirar, pero yo los veo bien, o sea, tienen muchísimas ganas, están muy contentos. La final mundial del Trophy Challenger aún no tiene fecha y lugar definido. Mientras tanto el equipo colombiano Sub-21 sigue su preparación pues la idea es adelantar un proceso olímpico con esta generación.